Por eso me da tanto gusto, porque fue un tipo que vino de atrás, como que fue paulatinamente creciendo, adaptándose, estuvo en condiciones, me atrevo a decir, más duras que la mayoría de, bueno, más allá de la fraternidad, del robo de comida y eso. Y creo que al final todo ese esfuerzo se ve traducido en los resultados y en la empatía con la gente. Creo que conectó esta semana Julián con toda la gente y al final, pues bueno, ahí están los resultados. Oye, dicen que si a ti te gustaría aventarte un Survivor contra la madre Teresa de Calcuta, ¿cómo le pusiste? ¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo? ¿Y de la primera temporada quién te quieres encontrar? ¿Al GG? ¿A quién? Pues el GG me la ha cantado, ya le dije que cuando quiere, no le quiera. Es que eso es lo rico. Y oíganlo hablar a mi Paco, que no nada más en ceremonia hablaba así, o sea, él siempre tenía este pensamiento, por eso era riquísimo quedarte platicando con Paco allá adentro en el refugio. Y ustedes nada más veían que era maluco, maluquillo, pero ahí están las cosas que platicamos rico con Paco. A ver, güey, quiero que me cuentes algo. Ya que ganó, ya que triunfó Julián, ¿qué era lo que él te contaba cuando te dijo voy a ir a Survivor, güey, dame un tip, ayúdame, coacheame? ¿Cuáles eran sus miedos? ¿Cuáles eran sus preocupaciones? ¿Qué fue donde más le pudiste decir, güey, abusado con esto, con el otro? ¿Cómo fue ese coacheo que le pudiste hacer? Pues yo a Julián lo conozco desde hace muchos años del CEA y de pronto uno de mis grandes amigos, Alfredo Gatica, empezó a verlo, ¿no? Porque Julián había respetado mucho este tema de guardarse por la pandemia y todo. Y una de sus primeras salidas de Julián fue con Gatica y conmigo. Entonces, pues, platicamos, nos llevamos chido, nos reencontramos después de años y me decía, oye, tengo muchas ganas de entrar a Survivor, ¿cómo le hago? Y le dije, pues, pues, haz audición, ¿no? Y me decía, güey, pero es que hable con tal y con tal y como que no veo que me dan jale. Total que, pues, yo de pronto le hablo a uno de los encargados, que no va a decir nombre, tú ya sabes quién. Oye, mira, te compa la chingada. O sea, y resulta que, bueno, hace la entrevista y todo este proceso de casting que tuvo él, yo estaba muy en contacto con él. Chiquen, no es porque ahora haya pasado lo que haya pasado, pero lo veía con un fuego en los ojos, un deseo ferviente más allá de la pose, de la pretensión, de querer estar ahí. Que dije, claro, o sea, tú tienes como ese ímpetu, esa garra, ese coraje, ese deseo como para estar ahí. Y yo conociendo a Julián, y tal vez esté mal que yo lo diga, ¿el vato? Se te fue el audio, Paco, se te fue el audio. A ver, espérate, espérate. Sí, perdón, es que tengo batería baja. Ah, nos quedamos donde dijiste, conociendo a Julián, ¿el vato qué? Él es un verdadero sobreviviente de la vida real. Él, él, estando en el CEA, no sé si esa anécdota ya la habrá contado Nicole, pero él, estando en el CEA, se electrocutó. Estuvo cerca de perder la vida. Y pasó como veintitantas cirugías para que pudiera estar regularmente bien. No me parece que yo sea el indicado para contar eso, pero así vagamente haciendo el comentario, cuando yo escuché esa historia de su boca y después de la boca de Nicole, dije, no jodas. Y me encantó, ¿sabes qué? Que hoy es el campeón y no tuvo que recurrir a ese argumento para decir, yo soy un sobreviviente. El vato pasó veintitantas cirugías. Y me decía Nicole cuando hablaba con ella, Paco, el tipo siempre con una sonrisa en la boca. Y es algo que no necesitaba como agregar al programa y que la gente lo supiera, pero yo lo sé. Y eso me da un chingo de orgullo. Y ahora que lo veo feliz, contento, con buena vibra, apoyando a sus compañeros, digo, claro, ese es la esencia de Survivor. Entonces, nada, mira, yo no le dije nada. Yo a Julián solo le compartí mi experiencia y estaba nervioso porque me decía, oye, ya falta una semana para que se vaya. No me han hablado. Yo le decía, paciencia, paciencia. Le confirman dos días antes de que se vaya. Me habla en la noche. Güey, no sé qué, quedé. Estoy nervioso, no sé qué hacer. Me voy pasado mañana. Le dije, hermano, disfrútalo. Y te voy a decir solo dos cosas. Métele galleta a los juegos. Y que no se te olvide el argüende. Oye, pero al principio se la andaba olvidando y hasta que creó los lobos ya lo sacó, ¿eh? Sí, yo creo que ese fue un gran acierto, mi chiquen, porque como que estaba muy discreto al principio. Que siento que es un acierto porque no puedes llegar con toda la candela de inicio porque si no pasa lo que pasó con Gabo. Llega queriendo cortar cabezas al día uno, se fue al día siete. Sí. Entonces, ¿sabes cómo lo... Lo comparo un poco yo como con los políticos. En el sentido de que tiene que haber diferente cadencia cuando estás peleando por una candidatura. No es el mismo ímpetu que tú manejas en el camino a que cuando eres presidente, ¿no? Porque, ¿qué pasa si vas con el ímpetu de cuando estás en candidatura y de pronto te vuelves presidente? Si sigues con el mismo ímpetu, pues te vuelves un dictador, te vuelves un impositor. Es tan fácil como lo que creo que también tú jugaste en la temporada porque tú empezaste... Bueno, a ver, tú siempre en la cancha fuiste muy fuerte. Te lo hicieron para ir al primer juego donde te rajaste todo con los arneses, ¿te acuerdas? Contra Sargento y el Gorila. Bueno, o sea, todos sabíamos que Paco era el hombre fuerte de la cancha de la tribu y del equipo, ¿no? Y aguantaste el poste colgado en la primera prueba. Todos ya lo sabíamos. Pero yo me acuerdo mucho que tú en el aspecto de liderazgo no te metías tanto al principio. Tú ibas un poco cocodrileando, como dijera la chamana, e ibas poco a poco. Y yo me acuerdo que un día yo te decía, güey, es que tú tienes que ser el capitán. Y decías, no, yo no quiero ser el capitán ahorita porque yo, mira, voy acá, tranquilito, bajito perfil. Y de repente cortea, tachando el estandarte de los jaguares, ¿no? O sea, vino también un momento ahí de cambio en ti. Sí, sí. Y mi estrategia en un inicio era esa. Yo, y creo que te lo comenté, yo vengo a ser discreto, vengo a jugar mis juegos. Yo sabía que tenía cierta capacidad atlética que podía jugarme a favor en los juegos. Pero creo que el punto de ruptura ahí fue cuando mi mente y mi cuerpo se terminaron de adaptar a ese universo. Porque entonces de pronto se vuelve tu realidad y tú lo sabes. Ya se vuelve tu día a día. Y de pronto, de pronto yo me sentí en un juego, como si estuviéramos en un, no sé, en un turista, por ejemplo, gigantesco. En el cual yo era una pieza de esas. Y sabes que también funcionó y me ayudó mucho cuando me cambian a jaguares y me encuentro con Alejandra. Empezamos a platicar y de pronto los dos entendimos que esto era una novela. En el sentido de que mucha gente, o tal vez tú opines diferente, ya me dirás. Mucha gente va con el estandarte de, no, yo soy quien soy, la chingada. Esa es una puta ilusión. Porque ¿quién eres tú? Según yo, nosotros somos la suma de nuestra historia y nuestras circunstancias. Al final, a nivel etimológico, ¿qué es un personaje? A nivel etimológico viene de personari, que significa máscara. Al final, la personalidad o las personas son estas máscaras que se construyen a nivel social para sobrevivir en ese entorno. Te toman a ti y te ponen en una situación, en un lugar y en un entorno diferente al tuyo. Tú ya no eres tú. Eres la concepción de ti mismo, según tú, en un ambiente diferente. No eres tú. Todos somos personajes. Pero qué interesante lo que estás diciendo. Claro, a final de cuentas es real. Y tú creaste uno espectacular, que claramente ha sido el villano más grande en la historia de Survivor. Que lo único que lo frenó, como decía Jess ahí hace ratito, es que un día dice Warrior y esto será por votación del público. Ahí fue cuando dijiste, acaba de valer madres todo, ¿no? Claro. Yo sabía, en cuanto dijo Warrior, yo sabía que yo ya no iba a ganar. ¿Por qué? Porque, o sea, digo, a la gente no le gusta eso, no le gusta a la gente disruptiva, a la gente hocicona, como yo fui, que dije... Pero, güey, un programa, un programa donde tú estabas tranquilo, ¿no? César Güende, la gente me decía que en La Chicana, bueno, ahí estuvo de huevo el programa, estuvo bien aburrido. Entonces, es como de, no nos gusta, pero lo queremos y lo necesitamos. Sí, ¿sabes qué? Yo, de pronto, tuve un par de días como esta disyuntiva de me destapo, no me destapo. No quiere decir que, al yo ser un personaje en Survivor, quiere decir que yo sea algo inventado. Claro que hay algo que me gusta mucho yo siendo actor, una frase que dice, nada que sea humano me es ajeno. Todos tenemos la capacidad de hacer cualquier cosa que tú me digas. O sea, solo basta que sumen las condiciones y las circunstancias necesarias para que tú, chiquen, te vuelvas un asesino. Para que yo me vuelva un... lo que tú quieras, cualquier cosa que esté catalogada como mala a nivel social o a nivel moral. Entonces, de pronto dije, soy actor, estoy en un turista gigante. Hay que incendiar el campamento, vamos a incendiar el campamento. Claro, ¿por qué? Porque es como, yo lo veía así, me estoy permitiendo cosas que a nivel social allá afuera en la vida real no me permito, pero aquí sí. ¿Por qué? Porque sé que no hay problema, es un juego. Quien lo entienda, lo entendió. Quien no lo entienda, pues que se vaya a casa. Mira, dicen acá, oye, pero Paco, dinos, ¿cómo te consideras? ¿Como en Survivor o totalmente diferente? Bueno, es que también es parte de tu esencia y también es parte de lo que tú eres. Claro. Sí, mira, fíjate que últimamente que he estado haciendo preguntas, de pronto me dicen, es que tú eres un doble cara y no sé qué. Y mi respuesta sincera es, doble cara, dos nada más. Puta, qué vida tan monocromática. Tengo como 10, hermano. Todos somos así. Hay veces que nos levantamos de malas, hay veces que tenemos hambre, hay veces que simplemente no amanecemos bien y no es la misma cara que presentas. No vas por la vida presentándote de una forma, no es unilateral la vida. Entonces, en ese sentido, por eso yo nunca me defendí de yo no soy así, es un personaje, yo soy como soy. Yo estaba en una situación límite, al igual que la estuviste tú, y listo. Si la gente quiere pensar que soy un personaje o que así soy de mierda, que lo piense. Afortunadamente, afortunadamente tiene años que yo dejé de tomar la importancia a lo que piensen de mí. Por eso también me di esa licencia, porque yo sabía que no iba a pasar nada. Y estuvo riquísimo. Por ahí anda Pablo, que hace ratito se conectó con nosotros y ya se iba. Oye, que ya se iba porque ya estaba de vacaciones y ya se iba, pero ya escribió. Que ahí anda, que bueno, Larguende dice que nos manda saludos, el buen Pablo. Pablo, Pablito, hermano, cómo te quiero. Oye, mira, ahí está Zaddy también. Oye, que Zaddy se estudió la temporada tuya, mía y de los anteriores para meterse. Y también le entró a Larguende rico mi Zaddy, que ahí anda conectado también. Oye, pero le chingaron el tótem, que no jodas. ¿Y ahí fue el pinche Gabo o fue Yusel? ¿Quién fue? Pues mira, yo, así a bote pronto como lo percibí, es Gabo sabiendo que Larguende era uno de sus herramientas potentes. Y Yusel queriendo persignarse y dar consejos baratos de motivación. Siento que la motivación principal fue Yusel y Gabo fue el que dijo, bueno, yo lo hago, yo doy la cara y no importa si me revientan a mí, tú sigues siendo la madre Teresa de Calcuta, el Jesucristo todo redentor. Yo creo que fue Yusel. Ese Yusel es cabrón, es cabrón. Yo los conozco. Dice Zaddy, me la mamé. Eso fue lo que contestó Zaddy. Pues sí, 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 comadre. Eso fue real, eso fue real con tu tótem, como le dices tú, el tótem. El tótem, el tótem. Y así, que ya ves que los que le decían así eran Zaddy y Gary, ¿no? Gary también decía que era el tótem. El tótem, el tótem. Oye, ¿y qué tal los subministros? Jesús. Es que, güey, me gustó tu analogía de, claro, es como el primer ministro, ¿no? Son los subministros. Pues es que, o sea, el puro prefijo subministro, dije, que nos volvimos locos. Está afectando el hambre, definitivamente. Imagínense si no andaba uno de risa loca todas las noches en Survivor con este vato aquí platicando y riéndonos y hablando de las cosas que pasaban. Y entonces mi bella de la vega sacaba el calzón caneleado. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Qué querían que dijéramos o que hiciéramos, verdad? Hermano, hermano, ¿qué iba a hacer? Lo que me sigue sorprendiendo, Chiquen, aún ahora es cómo no se me ocurrió molestar a mi buen Barraza con el tema la extinción. No, bueno, es que Barraza era, y por ahí vi que también andaba, pero mi Barraza ya, él tenía varias. Él era extinción, era el exilio, era de nicha, era, o sea, no, no, tenía varias, tenía varias Barraza.